El premio Alejandro Padilla. Sobre 2.200 metros de distancia, Milor, Maestratgo, Epigrama, Rua Ruera, La Isla, Freetime, Vanessa, Orellana y Aldisac, en lucha por las 600.000 pesetas de premio para el ganador. Rápidamente a la izquierda de la imagen, el número 6 de Freetime tomó decididamente el mando, perseguido por el número 8 de Orellana. En tercera posición el número 9 de Aldisac, detrás el número 7 de Vanessa, luego La Isla, Milor, Rua Ruera y cerrando el pelotón, Maestratgo junto con Epigrama. Así pasaban los caballos por delante de las tribunas en el primer paso ante la línea de meta. Primera posición para Freetime, segundo Orellana, tercero Vanessa, cuarto La Isla, quinto Aldisac, sexto Milor, detrás Rua Ruera, luego Epigrama y el último puesto para Maestratgo. En plena curva de la Sarte, no hay variaciones en el paquete, siempre con el número 6 de Freetime de la cuadra Velasco en la primera posición. El segundo puesto también siempre para el número 8 de Orellana, tercero lugar para el 7 de Vanessa, cuarto puesto para el número 5 de La Isla, en quinta posición el número 9 de Aldisac y el resto de los participantes. La ventaja del número 6 de Freetime es de unos tres cuerpos aproximadamente sobre ese número 8 de Orellana. Primero número 6 de Freetime, segundo número 8 de Orellana, tercera posición para el número 5 de La Isla, cuarto puesto para el 9 de Aldisac. Quinto lugar intentando avanzar por el exterior de la pista, el número 1 de Milor, detrás Epigrama que ha avanzado también y los últimos puestos siguen siendo para Epigrama y el último lugar para Maestratgo. Atención porque los caballos se acercan ya a la curva de las cuadras, primero Freetime, segundo Orellana, tercero La Isla, cuarto puesto para Aldisac junto con Vanessa, a su lado Milor, luego Epigrama, luego Rua Ruera y cerrando Maestratgo cuando van a entrar en la recta definitiva. A la izquierda de la imagen con mangas verdes, el jinete, el número 6 de Freetime. A su derecha, a la derecha del espectador, el número 8 de Orellana por el centro de la pista intentan venir tanto el número 5 de La Isla como también el número 1 de Milor. Esa es la cabeza de la carrera, primero número 6 de Freetime, segundo número 8 de Orellana. Ahí aparece La Isla y también Milor, atención, entre ellos está la prueba por el centro de la pista. Número 1 de Milor, primera posición, segundo número 5 de La Isla, tercero número 6 de Freetime. Va a ganar Milor el número 1 de la cuadra Rosa de Lima con la monta de Gelaver, segundo puesto para el número 5 de La Isla, tercero número 6 de Freetime. Para la criatura hípica, por tanto... Gracias.